Excelente tarde. A través de YouTube vi algunos videos de la empresa Oasis Express. Me contacté con ellos y la orientación que me dieron fue muy profesional en cuanto a los equipos suavizadores de agua, al grado de que su servidor le solicitó vinieran a la Ciudad de México, a la Colonia San Rafael, a instalar un equipo. Ellos mismos me sugirieron un equipo el cual, para mis necesidades y el lugar al que se iba a instalar, me recomendaron. El día de hoy, 10 de marzo, lo instalaron y quiero comentarles, quiero resaltar que la instalación les dio un poco de problema por la complejidad que tenía de hacer las adaptaciones de plomería. Aún así, lo realizaron excelentemente bien. De verdad, su servidor, José Luis Almarazayala, quedó muy satisfecho y los recomiendo ampliamente. Deseo que tengan excelente noche. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video. En este caso, como ya vieron, estamos en la Ciudad de México. El día de hoy no vamos a trabajar en una purificadora. Vamos a instalar todo un equipo de tratamiento para un departamento. Estamos aquí por el ángel de la independencia, acaban de ver que lo pasamos. Y vamos a instalar un equipo completo, que es un suavizador, que es, recordemos, para evitar incrustaciones. Y también un purificador casero, con sistema de ósemosis inversa y con luz ultravioleta. Básicamente, con estos equipos, ya se puede tener la mejor agua disponible en cualquier casa o cualquier departamento. Ahorita que lleguemos, les mostramos los equipos que vamos a instalar y cómo será la instalación. Pues bueno, ya estamos llegando aquí a los departamentos. El día de hoy me acompaña Julio. Y como pueden ver, este, bueno, por ahí nos han preguntado algunos comentarios en otros videos. Que, qué soluciones recomendamos para casa. Justo lo que vamos a instalar en este video, es lo que nosotros recomendamos para tener agua de calidad en sus casas. Así que quédense a verlo. Vamos a quitar aquí el escape de nuestro boiler que está allá, porque aquí es donde vamos a hacer la conexión hacia el presurizador. Después, un filtro de carbón. Después, el suavizador. Y regresamos hacia la línea de la caliente y la fría. Y aquí ya tenemos los equipos. Este es el presurizador automático. Este es de un tercio de caballo. En cuanto se abre la llave, se arranca y mantiene la presión constante. Después va a pasar por un filtro de carbón en bloc. ¿Por qué? Porque este va a proteger a nuestro suavizador de que no le lleve, de que no le llegue agua con cloro. Ahora le vamos a hacer las pruebas, tanto de dureza como de cloro. Y aquí tenemos esta joyita que es el suavizador automático. Por aquí es por donde se recarga con sal. Y ahí podemos ver. Aquí tenemos nuestro tanque. Este lleva 0.4 pies de resina. Y aquí nos va a avisar, ahorita lo voy a aprender, aquí nos va a avisar. Cuánto tiempo, o cuánto, perdón, cuántos litros nos puede producir todavía. Y de aquí ya se conectarían hacia las tomas de fría y de caliente. En este caso esta es la caliente, que viene allá del boiler. Y esta es la fría. Sin embargo, tomaremos nosotros de aquí, de la entrada, la conexión. Ya dijimos hacia el presurizador, después el recaborno en bloc. Y después nuestro suavizador. Se conectarían aquí a estas dos tomas. Y también acá ya tenemos nuestro purificador perfectamente instalado. Este trae aquí su O-ring, que tiene su malla, para retener sólidos, que no vayan a dañar nuestra bomba. Y aquí tienen nuestros interruptores en automático, en encendido siempre y en apagado. Como ya dijimos, esta tiene que ir en una posición específica. Debe ir en el flujo. Va en esta posición. Y así es como tiene que ir. Si está así, no va a funcionar nuestra bomba. Tiene también un cable de encendido. Así como les mostré hace ratito, este suavizador, tal cual ya viene así dentro de la caja, lo pueden conseguir en nuestra tienda en línea, en oasisexpress.com. No tienen que ensamblar nada interno, es decir, ya solamente viene para conectar. Trae sus dos mangueras de acero inoxidable. Estas serían aquí, tanto para la entrada como para la salida. Una de la otra, del otro lado. Estas son las que se van a conectar a la alimentación. Y esta es su válvula de bypass. ¿Para qué nos va a servir esta? Cuando queramos pasar, por ejemplo, agua sin suavizar, por ejemplo, para el jardín o cosas así, podemos pasar agua sin suavizar o si en algún momento se encuentra en reparación o en algún mantenimiento, se puede saltar el agua sin que pase por nuestro filtro suavizador. Y esta toma que tenemos aquí es la que se va al drenaje cuando se hacen las regeneraciones. Entonces, todo lo que está alrededor de nuestro tanque interior es lo que se llena de sal. Y ya vemos que por acá es por donde se va a vertir la sal. Bueno, ya tenemos aquí conectado nuestro suavizador. Aquí podemos ver la pantallita. Y nos indica 3.896 litros de producción hasta la siguiente regeneración. Les voy a explicar cómo viene el flujo. Aquí es donde baja la alimentación para todo el departamento. Y aquí se guía hacia la fría. Teníamos aquí esta T, que la verdad si no hubiera sido por esto, si hubiera estado más sencillo la instalación. Pero aquí Julio se inventó un corte quirúrgico y la podemos sacar y conectar las mangueras para que estuviera mucho más fácil la instalación. Entonces decimos aquí viene la alimentación de todo el departamento y fluía hacia la fría. Tenía la T que nos mandaba agua hacia el boiler y por aquí regresaba y viene hacia la calinda. Entonces esta toma es caliente y estas son las que ya entran al departamento. Esta es la fría y esta es la caliente. Aquí estas dos son bajadas que vienen hacia la lavadora. Y nosotros lo que hicimos aquí fue esta alimentación que viene de arriba, mandarla al presurizador. Esto lo tenemos cerrado. Viene por aquí. Baja nuestro filtro de carbón. ¿Por qué pusimos el filtro de carbón? Porque si tiene cloro el agua puede dañar la resina de nuestro suavizador. Aquí tenemos una llave para probar y para tomar muestras que de ahí vamos a sumar una muestra para ver la dureza. Voy a llegar acá a nuestro suavizador. Este ya viene integrado con esa válvula de bypass. Si queremos que el agua no pase por el suavizador únicamente tenemos que empujar esta parte. Y si queremos que sí pase por el suavizador la echamos hacia afuera. Hay sus dos mangueras de acero inoxidable y por aquí sale ya agua suavizada. Y ahorita van a ver por qué hicimos esto de la T. De aquí el agua suavizada se divide en dos. Una se va nuevamente hacia la fría y la otra se va hacia el boiler y regresa como caliente también ya suavizada. Por eso pusimos aquí esta T y por eso básicamente tuvimos que romper la T anterior que estaba degalvanizado. Y aquí ya tenemos la agua suavizada. Ahora vamos a hacer una prueba. Esta prueba la tenemos que hacer primero para poder configurar nuestro suavizador inteligente y segundo pues para ver después que esté funcionando. Echamos una gota, quitamos, dos, quitamos, voy a empezar a cambiar un poco, tres. Y ahí con tres ya cambió. Quiere decir que tiene tres gotas, 150 partes por millón. Y después acá en nuestro suavizador se controla con estos botones que son tipo touch. Se desbloquea, presionamos durante cinco segundos y aquí nos vamos al menú. Aquí podemos ajustar la hora. O sea, ya la tenemos ajustada. Hora de regeneración, dos de la mañana. Y la dureza del agua. Le bajamos a 150 partes por millón. Ok, ya que la tenemos aquí, ahora sí abrimos nuestra llave de flujo. Ya que tenemos conectado y abierto nuestra nuestra llave de flujo, también ya está conectado nuestro presurizador. Este solamente enciende en cuanto se abre una llave. Básicamente es un presurizador, mantiene la presión constante en toda la línea del departamento. Vamos ahora sí, primero, esto solamente se hace la primera vez. Y es básicamente enjuagar el filtro. Primero debemos de cerrarlo. Y con otro modo de marcha. Ahí está retro lavando. Sin embargo, no le está llegando flujo, por eso no hace nada. Ahí está descalcificando. Aquí es la regeneración. No pueden ver. El primer paso va a ser... Ahí se llenaría el tanquecito. Ahorita todavía no vamos a vertir la sal, entonces nos vamos a saltar ese paso. Y el primer paso sería en lavado rápido. Y ahora sí vamos a abrir. Y comienza a fluir por aquí nuestra... Ya se escuchó, ya arrancó nuestra bomba. Sí, por aquí al principio sale un poquito amarilla, es completamente normal. Es por la resina. Y aquí lo vamos a dejar 8 minutos, que es en lo que se va a enjuagar. Eso que es el lavado rápido. Esto solamente es para arrancar. Una vez que ya ha arrancado, vamos a seguir con los primeros pasos, que es llenar el tanque de sal. Ahorita no tiene caso de ser la regeneración, porque la resina está nueva. Entonces vamos a llenar el tanque de sal y a vertir la sal. Aquí entonces tenemos nuestro cabezal. Esta es la válvula de entrada, es el bypass. Aquí tenemos el sensor de flujo. Este es el cable que va a nuestra pantalla. Y esta es la manguerista por la... El eyector, básicamente, de la multiválvula, como las multiválvulas grandes. Esta va al... A hacia el tanque de salmuera, que es todo el tanque. Va hacia afuera del filtro solarizador. Y aquí tenemos la que va hacia el delante. Es esta manguerista que va a secar. Aquí ya terminó de enjuagarse. Vamos a ver desde la pantalla. Regeneración en servicio. 4.000 litros. ¿Qué quiere decir estos 4.000 litros? Es lo que va a suavizar de agua hasta la próxima regeneración. Ahorita ya prácticamente no hay que mover nada. En cuanto empezamos a abrir las llaves, ya va a estar saliendo agua suavizada. Tanto en la fría, que es esta, como en la caliente, que es la que va al boiler y regresa y baja por aquí. Ahora, muy importante. Este suavizador obviamente lleva sal para las regeneraciones. Se vierte por aquí. Ahorita lo vamos a abrir. Y se llena hasta dos tercios de sal. Y el resto lo vamos a llenar con agua. Dos tercios, más o menos, es por este nivel. Ahorita lo vamos a vertir. Listo. Ya está a dos tercios aproximadamente nuestro tanque de salmuera. Llegó más o menos por aquí. Prácticamente se llevó los 20 kilos. Ya lo se pone. Antes de cerrarla, tenemos que llenarla con agua. Hay dos formas. Una es con el menú, poniendo en refill, en rellenar nuestro tanque de salmuera. Y la otra opción es de una llave donde ya salga agua suavizada, por ejemplo, allá, vertir esa agua para llenar nuestro tanque de salmuera. Vamos a utilizar este método para que se llene hasta donde debe y no estar circulando. Desbloqueamos. Ahí está en retro lavador, nos saltamos de paso. Aspiración en lavada. Ahí está. Llenando tanque de salmuera. Ahí nos marca cuatro minutos, cinco minutos en los que se llena nuestro tanque de salmuera. Aquí todavía nos tiene un flotador. Lo voy a abrir para que lo vean. En cuanto se cierra, se detiene el flujo, es decir, no va a haber un derramamiento de agua. Ahora, mientras hace el lavado rápido que seleccionamos, voy a tomar una muestra de agua. Y a esta le vamos a hacer una muestra de una prueba de dureza. El agua está saliendo por esa manera. Desde el lavado está pasando en el sentido de filtración de servicio, entonces técnicamente ya no se utiliza. Ahí ya está llenando nuestro retro lavador, nuestro desbloqueador. Vamos a hacer las botas. Y ya lo vamos a hacer. Si no se queda ninguna botas adicional, ya no se utiliza azul. Sigue que ya aquí se está cayendo agua completamente suave. ¿Cuál es el beneficio del agua suave en una casa o por qué es la importancia de instalarlo aquí? Porque principalmente nos va a cuidar el boiler y todas las regaderas, coladeras y partes donde se pueda hacer incrustación en tuberías. Entonces, como ya sabemos, la incrustación o la dureza provoca todo ese sarro blanco en los calentadores. Hace que se tapen, que dejen de funcionar. Y además, como antes también instalamos un purificador casero. Ya lo terminé de instalar Julio. Aquí ya lo tenemos. Ese mismo suavizador nos va a proteger nuestro purificador casero, que tiene una óptima disinversa. Entonces, aquí vamos a obtener agua ya purificada. Ahorita la probamos. Y ese suavizador nos va a proteger entonces regaderas, coladeras, tuberías, el boiler, obviamente. Y nos va a alargar la vida de nuestro purificador casero. Y te van a comprar un refri de esos que traen purificador integral y que se alimenta. De igual forma, lo preserva la vida de estos equipos. Cabe mencionar que este equipo que instalamos, el purificador, es para de 3 a 5 habitantes. Tenemos uno que es más grande, que es del doble de capacidad, que es de 6 a 10 habitantes. Entonces, realmente este es el equipo ideal para unas zonas donde hay alta dureza. Aquí es un nivel considerable, sin embargo, no es tan extremo como, por ejemplo, ya hemos hablado que en Guanajuato, en todo Texas, que yo les menciono que es muy común que tienen todos estos suavizadores. Ahí sí es mucho más importante que lo que se instale, porque es donde más rápido se dañan este tipo de tuberías, de regaderas y también las bolillas. Entonces, ya tenemos aquí todo conectado, ahora sí, ya está todo funcionando. Al momento de que yo abro una llave, aquí esta es la fría y ya paso obviamente por presurizador y por todo. La voy a dejar de estar corriendo un tantito. Acá en el suavizador, en el calcificador, nos va a marcar el flujo, flujo al instante, 2.6 litros por minuto. Ahí me marca la hora en la que se va a regenerar y también nos va a marcar los litros restantes. 3.949. Son los litros que falta para que se haga la regeneración. Ahora vamos a pasar a hacer la prueba ya del purificador. Y también aquí mismo, en la otra llave, les voy a mostrar aquí en la llave y en general en todo el departamento, tanto en la fría como en la caliente, vamos a obtener agua suave. Ahí está completamente azul. Y acá, en la otra llave, que es la que viene del purificador, nos arroja ya agua purificada y tratada con los muses inversa. Esta agua ya se puede tomar sin ningún problema. Y esta vez no voy a medir aquí los suelos disueltos. ¿Por qué? Porque no es necesario, ya que el mismo equipo nos marca en cuánto se está produciendo. Ahí nos está marcando las partes por millón y que está en funcionamiento la bomba y que todos los cartuchos aún no requieren mantenimiento, puesto que están nuevos. De este también ya hicimos un video de cómo se instala. Y pues con esto concluiríamos el video. Ya está el purificador para tener agua purificada aquí en nuestra tarja. El suavizador para tener agua suave en todo el departamento o casa, departamento en este caso. Y el presurizador para tener presión constante en todas las llaves, que nuestras duchas estén mucho más, que tengan mucho mayor presión y estén más agradables. Ahora vamos a hacer la prueba de dureza ya en una de las llaves. Aquí vemos que al instante pinta muy azul. En un tomado de pinta directamente azul quiere decir que no trae absolutamente nada de dureza. Y aparte de todos los beneficios que ya les mencioné, están los beneficios por donde tenemos la lavadora. Obviamente el detergente y todos los jabones que se utilicen van a rendir a más del doble con nivel cero de dureza. Y además de beneficios para el cuerpo humano, al momento de bañarte la piel se reseca mucho menos. Realmente cuando el nivel de dureza es elevado en el agua, la piel se reseca mucho. Se nota una gran diferencia a la hora de bañarte con agua suave. Y otro aspecto donde se nota mucho es en la caída del cabello. Al bañarse con agua dura, la caída del cabello crece fuertemente. Entonces, estos son los equipos que recomendamos. El suavizador automático, se llaman y el pulificador casero. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. ¡Gracias!